Diseñando gráficamente dentro de lo que es el reto de 21 días Que se me ocurrió empezar totalmente de cero Sin mi marca personal Y sin absolutamente ninguno de los diseños que hice anteriormente Y mi reacción en el momento que sé que le voy a hacer portadas a Alex Day Día cero de 21 días Para conseguir 500 dólares cash Únicamente con una habilidad que es siendo un diseñador IA Y mi objetivo con este reto son tres cosas Primero, validar mi oferta Segundo, enseñar de manera gratuita todos los secretos Literal, para llegar a este resultado Obviamente en caso de que llegue Si vamos a llegar, quédate tranquilo Y después, como tercer punto Es el hecho de mejorar mis habilidades como diseñador Para quien no sepa, tengo más de 7 años de experiencia Diseñando gráficamente Y últimamente me sentí un poco estancado Así que quería hacer algo diferente ¿Qué se me ocurrió? Empezar totalmente de cero Con mi nombre Sin mi marca personal Y sin absolutamente ninguno de los diseños que hice anteriormente Es decir, prospectando totalmente de cero Sin nada Día cero Para lo que iba a servir era para explicar la estrategia Y empezar a prospectar Y no van a creer lo que pasó Básicamente Terminamos haciendo unas portadas Para el mismísimo Alex Day Si te interesa ver todo este proceso Y seguirnos dentro de lo que es el reto de 21 días Te dejo el video completo donde está El momento exacto Que sé que le voy a hacer portadas a Alex Day Te veo allá Y no olvides de seguirme para no perderte el día 1 Y no olvides de seguirme para no perderte el día 2 Y no olvides de seguirme para no perderte el día 2